¿Qué es la reforma tributaria? 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 Ya estará por verse, a pesar de algunos que quieren aprobarla, no todos están convencidos y eso le pasa al Partido Liberal, le pasa al Partido Conservador, al Partido de la U y por supuesto Cambio Radical que ya dijo que no acompañaba la reforma tributaria, Centro Democrático que tampoco acompaña la reforma tributaria. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla el debate. Lo cierto es que por ahora nos dicen que la señora ministra ha estado muy pendiente y hablando con sus copartidarios para ver si logra convencerlos de votar positivamente la reforma. ¿Cómo viene? Recordemos que el expresidente César Gaviria trazó 11 líneas, que él llamó las líneas rojas, 11 líneas, y él dice que si no se logra modificar esas 11 líneas, pues no hay manera de poder apoyar el proyecto. Vamos a ver en qué termina y por lo menos si hoy mismo anuncian que se arranca con el debate el día de mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa pues con la reforma tributaria que acabaría de arruinar al país. El país que está en unas condiciones económicas supremamente difíciles. Tenemos una inflación calopante, tenemos un premio de un precio del dólar que va a hacer trepar los precios de muchos artículos, todo lo que importamos. Va a venir caro, caro por el dólar. Hay que pensar en las medicinas y en el tema de tecnología, doctor Fernando, que era una de las cosas que... Y en el de la comida además, en el de la comida. Y claro, el de la comida, el de los insumos, el de vehículos, que va a llegar por las nubes. Es que estamos viviendo a dólar sabroso, ¿no? Ya estamos en dólar sabroso. Dólar sabroso, el dólar de los 5 mil pesos. Vamos a estar atentos en la mañana de hoy cómo evoluciona el dólar que llegó ayer a la cifra muy curiosa y muy sospechosa de 4 mil 999 pesos. ¿Cómo le parece? Lo raro. Y 4 mil 999 pesos estuvo y se devolvió unos pesitos. 4 mil 999 pesos. Bueno, ahí están los liberales con su problema. Pues uno les diría que con su pan se lo coman, ¿no es cierto? Resolvieron ser partido de gobierno y partido de este gobierno donde no está gobernando nada. ¿Cuál es el peor sistema de gobierno conocido? Porque la gente habla de la demagogia, la gente habla de la oligarquía, la gente habla de la tiranía, de un solo tirano. ¿Cuál es lo peor? Lo peor que hay. Lo peor que hay de Marx se llama la anarquía, que es la ausencia total de poder. Es el sálvese quien puede. Es el cada uno tome en las manos su propio destino y salga corriendo hacia cualquier parte. Porque no hay gobierno, porque no hay autoridad, porque no hay metas que conseguir en compañía. No hay nada. Es la anarquía. Y eso es lo que estamos viviendo. Una anarquía total.